Hola, usted ya me conoce. Mi carrera profesional como actor me ha llevado por todo el mundo, aprendiendo infinidad de cosas que tienen que ver con la salud. Por eso, deseo compartir con ustedes uno de mis secretos para mantenernos sanos a un alto nivel de energía a lo largo de nuestra vida. No hay duda que cualquiera de nosotros podemos vivir 100 años o más sin los hachaques o problemas que normalmente vienen a medida que pasa el tiempo. Está comprobado que el envejecimiento es debido a que el cuerpo humano al llegar a la edad adulta deja de producir la hormona de crecimiento. Sin embargo, eso hoy tiene remedio. Sí, aunque suene increíble. Después de profundos estudios y una larga investigación, se ha creado un producto capaz de atenuar el proceso de envejecimiento. Secretagogue. Secretagogue actúa estimulando al organismo de una manera natural para que éste produzca nuevamente la hormona. Y es cuando se inicia el milagro de rejuvenecimiento. Un milagro que miles de personas en el mundo viven todos los días gracias a Secretagogue. Tener un metabolismo acelerado que nos hace perder peso de manera natural. Dietas y ejercicios especiales. Mejorar la elasticidad y la textura de la piel. Y reducir drásticamente las arruinas. Arratarnos por las mañanas con gran energía y reintegrar el crecimiento de nuestro cabello. Eso es solo alguno de los factores que bastan para darnos cuenta del gran valor de la hormona de crecimiento que puede tener en nuestra vida. La fuente de la juventud. La fórmula viene en forma de spray o en polvo efervescente. Una opción mucho más segura. Llame al teléfono en pantalla y ordene Secretagogue ahora mismo.